Yo le puse nueces para decorar, ustedes a la mezcla le pueden poner cacahuate, nueces o almendras. ¡Hola Chapi chulos! ¿Se pregunta por qué estoy aquí? Porque Chapis no se encuentra muy bien de salud, pero ya está tomando todas sus medicinas para seguir haciendo más recetas. Y me dijo que les mandara muchos Chapis saludos y muchos Chapi besos. Bueno, y hoy haremos un chocolate tan cremoso que sé que lo harán. Para este cremoso chocolate solo necesitamos dos ingredientes, que son chispas de chocolate y una leche condensada. Bueno, mi molde está hecho de cartón y papel encerado con un poco de papel metálico. Tú puedes utilizar cualquier molde que sea de silicón o plástico o hecho por ti. ¡Gracias! 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 Y listo, ya quedó nuestro chocolate. Miren qué fácil se despega. Yo lo dejé por 20 minutos en el congelador. Bueno, lo vamos a despegar. Miren cómo nos quedó. Vamos a partirlo para compartirlo. No. Yo le puse nueces para decorar. Ustedes a la mezcla le pueden poner cacahuate, nueces o almendras. Vamos a probar un chocolate. Mmm. Está cremoso. Me encanta. Tiene un sabor muy rico este chocolate. Yo sé que ustedes lo van a hacer porque está delicioso. Mmm. Hasta la próxima y yo sigo disfrutando mis chocolatitos. Mmm. Que están deli deli. Mmm.